¿Qué tal chicos? Buenas noches, aquí los otra vez parte del staff de Caballeros Cinco Soles con un video más de Promesas Digitales. Como siempre me acompaña mi compañera Jen Jen, ¿Cómo estás? Bien, ¿y ustedes qué tal? Y esta noche nos encontramos entrevistando a Lore. Lore, ¿qué tal tú? Bien, muchas gracias. Tranquilo, no mordemos, no pasa nada. No mucho. ¿Preparada para la entrevista? Sí. Ok, empiezo yo. Primera pregunta, ¿de dónde eres? Soy del Estado de México, pero ahora resido en el Estado de Querétaro, en México. Hace poco nos comentabas que eres bastante aficionada al cine. Entre tus gustos, ¿qué otros tienes? Me gusta la música, todo tipo de música. Me gustan los libros, todos los géneros de libros, no tengo ninguno en específico, pero mi saga favorita son Crónicas Vampíricas de Anne Rice. Y estoy enamorada 100% del Estado del Vampiro. Y pues me gusta patinar. De niña siempre quise ser luchadora en patines o algo así. Y este, pero pues no, no podía. Una pregunta. Pues en general. Sí, sí. No, pues nada más. O sea, en realidad creo que esas son mis grandes pasiones. O sea, todavía hace, cuando tenía 26, tuve mi caída más fuerte de los patines. Ok. ¿Y qué tan doloroso fue? No, terminé en el quiropráctico. Oh. Sí, de hecho, el quiropráctico me dijo que de milagro no terminé descaderada, porque pues obviamente caí, o sea, toda la cadera está un poco contra el tope. Y pues caminé todavía a mi casa. Se escucha bastante doloroso. ¿Cómo lo hiciste? Fue muy doloroso. Así agarré mis patines y caminé a mi casa. Pues como más, bien, como más. Vaya, me caí, no hay problema. Ok. No, de hecho, todavía llegué. Ok. Llegué a mi casa, me acosté en el sillón y le dije a mi mamá, creo que vamos a tener que ir al quiropráctico. Y mi mamá me dijo, ay, no, pensé que ya lo había superado. Mamá, ¿qué crees? Sí, tú crees. Sí, así es, así es la situación. Ok, ok. Quitando, pues, buenas memorias y buenas anécdotas. Después, declarante que eres fan del cine, ¿qué opinas de las películas de Quentin Tarantino? Esta sí es una duda muy grande que tengo. Ay, me gusta, me gusta mucho Quentin Tarantino. Bueno, creo que si mi vida estuviera, o sea, creo que si hicieron una película de mi vida, me gustaría que la dijera él. Perfecto. Tengo muchas anécdotas. A ver, cuéntanos una. Este, pues, siempre, siempre han dicho que pues Quentin Tarantino es como, bueno, cine de culto y pues obviamente por obvias razones, ¿no? O sea, es, pues, sus películas no son como para todo tipo de público, ¿no? Entonces, pues, sí es como muy específico las personas que lo, que logran verlo y logran ver más allá, ¿no? O sea, logran ver que, pues, sí es como, como ficción y como, o sea, todo lo que él quiere reflejar en sus películas. Entonces, este, cuando yo vi, la primera que vi, la primera vez, la primera película que vi de él fue Kill Bill, y eso fue porque un novio está obsesionado con Kill Bill, o sea, pero mal plan, ¿no? Y, este, entonces, cuando yo veo Kill Bill y veo a la niña que trae las cadenas, dije, oh, no, sí, eso está muy hardcore. Entonces, luego vi Django sin cadenas, este, y la actuación de Leonardo DiCaprio no es de mis actores favoritos, en realidad Leonardo DiCaprio no me gusta mucho. Pero en Django sin cadenas fue, dije, wow, ah, este, es creo que la única película donde me gusta Leonardo DiCaprio, de todas las que ha hecho, a esa y la de atrápame si puedes. Sí, se lo he visto. Ah, este, interrumpiendo un poquito eso, me gustaría saber más bien, ¿quién es Lore? ¿Cómo te describirías a ti, con las experiencias de vida, todo? Soy muy hiperactiva, no puedo estar sin hacer nada, o sea, siempre tengo que estar haciendo algo. Me gusta fantasear, porque en realidad esta es la palabra, o sea, escribo historias, a veces, escribo historietas, me gusta hacer diferentes personajes con todo lo que yo represento, ¿no? O sea, con todo, mis sentimientos y así, pues, plasmarlos como en diferentes personas o diferentes personajes. Este, soy mamá, soy estudiante, soy ama de casa, soy esposa y, pues, soy hija y hermana. Y, pues, en realidad creo que cada uno tiene una opinión diferente de lo que soy, pero yo me puedo describir como hiperactiva, muy empática, demasiado empática. O sea, como suelo hacer problemas de otras personas míos, aunque no me correspondan. Y, pues, en realidad suelo escuchar a las personas y mis amigos normalmente están conmigo por esa razón, ¿no? Porque cuando otras personas no los escuchan, yo soy la persona que los escucha, ¿no? Entonces, tal vez no tenga palabras para decirles, pero ellos saben que yo los puedo escuchar. Entonces, soy una mezcolanza de experiencias y, pues, de sentimientos. Perfecto. Ok, yo tengo una pregunta ahorita que acabas de mencionar todo eso. Siendo mamá, ¿no te es muy difícil de vez en cuando darte un tiempo para ti misma y tus propios gustos? Digo, porque yo, pues, apenas tengo 21 años y lo único que hago es trabajar. Pero incluso solo trabajando a veces me es muy complicado dar un tiempo nomás para mí. ¿No es complicado para ti? No. Bueno, al principio sí. Cuando empecé con esto de la maternidad, pues sí era complicado, ¿no? Porque no tenía el apoyo de nadie más que la de mi mamá y efectivamente solo me dedicaba a trabajar y, pues, ver por mi hijo. Pero después me casé y tengo el apoyo de mi esposo. Entonces, tengo un día a la semana que es para mí solita, por así decirlo. Y es el sábado, ¿no? El sábado yo tengo una serie de actividades y las desarrollo, pues, para mí, o sea, como para mi crecimiento, como para mi sanación. Porque, pues, al final siempre terminamos rotos en algún punto de nuestra vida, ¿no? Entonces, el sábado es, el sábado es para mí, o sea, y en las noches normalmente, este, cuando ya todo queda en paz, cuando ya no hay, este, niños jugando por la casa y así, este, pues, también tomo unos, como una hora o dos y así que son mías, mías. Ok, mencionaste que estudiabas también, estudias y trabajas actualmente o nada más. Solo estoy estudiando, de hecho, estoy tomando, estoy haciendo un curso de idiomas y, este, y presenté un examen para terminar la preparatoria. Y, obviamente, pues, eran muchos, eran muchas materias en un solo día y, pues, mi hermano me dijo, pues, ya no, ya no te detengas, o sea, si ya lo presentaste y ya, y quieres seguir, o sea, quieres hacer la universidad y así, puedes, puedes seguir estudiando en lo que presentas el examen para la universidad. Y, pues, creo que eso es lo que voy a hacer. Ok. Bastante bueno, es tarde para estudiar, la verdad. Sí. Estas historias y cómics, creo que mencionaste, que dijiste que plasmas, ¿son solamente personales o lo haces público, no sé, a tus amigos, a tu familia? No, ahorita solo son personales, o sea, no he, no me he armado de valor como para entregarlos y que alguien los pueda leer o así. Y, este, regalé una que está basada en una canción que se llama Hombre Lobo en París, de La Unión, se llama La Banda. Ajá, e hice una historia sobre esa canción y esa sí la regalé. Ah, eso sí, se la di a una persona que quería mucho y se la regalé, y, pero está basada en esa canción. Mira, qué bonito. Por ahí, por ahí se rumora, no sé si es cierto, confírmeme. Me dijeron por ahí que te gusta el anime, ¿es cierto? Sí. Se puso, piénsala, ¡uh, ya! Encionanos, ¿tu anime favorito y por qué? Mi anime favorito es Nana. Así, la amo con todo mi corazón. Lloré con Nana. Quise aventar la tele cuando vi el final del anime. Y dije, no, ahí no te tenías que quedar. Comprendes el dolor. Y, este, y luego me dijeron, no, pero es que tienes que leer el manga. Y yo así de, no, lo tengo que superar primero. Y, este, pero me gusta mucho Nana porque a la final te plasma como una vida cotidiana, ¿no? O sea, como que todos los animes, o por lo menos todos son como de peleas y de superpoderes y cosas así. O sea, cuando yo empecé a ver anime, pues empecé con Caballeros del Zodíaco. Obviamente eran cosas como que dices, ¡ah, eso no pasa! Pero cuando me ponen a ver Nana, dije, ¡ah, eso sí pasa! Y, entonces, pues sí, fue como de, ¡ay, no, qué triste! Sí, entonces, Nana es mi anime favorito. Ok, ok, ok. Ok, ya que pisamos poquito terreno en esto del anime, y pues, pues sí, ya quedó claro, pues, que eres... Te gusta bastante. ¿Nunca te ha llamado la atención o has intentado adentrarte en el mundo del cosplay? Ah, sí. Y fue un fracaso. A ver, necesitamos saber más sobre eso. Anécdota. Acabo de cumplir 18 años, cuando un amigo tenía un... Había puesto un stand para la TNT, y me dijo, Lore, necesito una edecan para que esté en el stand, mientras, pues, yo salgo y así, ¿no? Y yo, ¡ah, no, pues sí! O sea, pues, una edecan está bien, ¿no? Pero me dijo, pero es que quiero ver si puedes hacer un cosplay. De lo que sea, no importa. Y yo así de, pues, es que no tengo material ni mi dinero, ¿no? Porque obviamente en ese entonces vivía con mis papás, estaba... No estaba haciendo nada en realidad, o sea, tenía trabajos como eventuales y así, pero pues no era como que dijera, ay, no, sí, un trabajo fijo como para tener dinero, para hacer eso. Entonces yo le dije a mamá, ¿qué puedo hacer? Y mi mamá me dijo, ay, pues, ahí hay tul y que no sé qué, puedes hacer una falda, y tú puedes llevar una blusa negra, y una TNT antes, yo había comprado unas orejas de gato, y ahí voy a hacer una falda de tul con una blusa negra y unas orejas de gato. Mi mamá me maquilló. Ay, no. El stand estaba lleno, lleno. Y yo así de, ¿por qué? Y entonces, pues, yo estaba repartiendo volantes, y todos así de, oye, ¿nos podemos tomar una foto contigo? Que no sé qué. Después un amigo que hice en la TNT me dijo, es que, ¿qué crees que pasó? Y yo, ¿qué? Le hace que tu falda de tul se transparentaba. Y yo así de, ay, no. Entonces fue así como de, ah, ok. Y pues, así por tres días que duró la TNT. Vaya. Esa sí es una experiencia, diría yo. No, vamos. No entre comillas estoy hablando bien del cosplay, pero sí, tú has llegado a admirar a alguien en una TNT que digas, ¿Tiene un cosplay que dices, le invirtió o te gasté a ver ese tipo de personas? Sí, de hecho, justamente ahorita estoy yo, bueno, tengo amigos de mucho tiempo que igual, ¿no? Les gusta el anime y así. Y entonces ahorita estamos en una como mesa de rol virtual. Y este, y una de ellas, o sea, una de mis amigas, tiene una hermana. Y a ella le hicieron un cosplay de la maga obscura. De Yu-Gi-Oh. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Y dije, no, yo, yo quisiera verme así. Y este, y su hermana, bueno, esta chava con la que ahorita estoy, o sea, ahorita estamos llevando la mesa rol, este, se dedicó a hacer cosplay. O sea, ella, su trabajo, o sea, se dedicó, se metió a estudiar diseño de modas, aprendió a hacer ropa, y su trabajo es hacer cosplay y hace unos cosplay muy, 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 muy padres. Bueno, dedicarse al cosplay es, bueno, sabemos que el cosplay es bastante caro, por no decir mucho, y si te vas a dedicar a cosplay, respetos para que te salga cada detallito es, uf. Sí, de hecho, sí, yo cuando vi esa maga obscura dije, no inventes, está muy, 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 muy bien hecho. O sea, porque tenía todo, o sea, el gorro no se caía, no se iba para un lado ni para otro, o sea, estaba muy, 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 muy bien hecho. ¡Oh, vaya! Bastante impresionante, la verdad. Yo creo que igual que tú, si hubieras visto el cosplay, me quedaba enamorado y tú atontado, la verdad. Sí, no, ese cosplay a mí me gustó muchísimo, y después vi fotos de mi amiga, la que hace, la que diseña cosplay, hizo un cosplay de Fullmetal Alchemist, hizo todo, 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 de la capa, el brazo, todo, 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 todo lo hizo a mano, o sea, porque en ese entonces todavía no, no tenía el, la escuela de diseño, sino que todo lo iba sacando como en patrones, y después de ese cosplay fue cuando decidió ya hacerse, este, ya ser diseñadora de, de cosplay. Ok. Sí. Ahorita. Ah, sí, sí, pregunta, pregunta. ¿Segura? Sí, sí, pregunta, pregunta, yo, yo tengo una, ahorita después. Ah, está bien. Eh, pues no sé qué te voy a preguntar, Jen, pero yo te voy a sacar tantito del cosplay para pasarnos un poco a la música. Eh, pues nos dijiste que te gusta bastante el metal, por muy imposible que parezca. Eh, ¿cuál es tu banda de metal preferida y por qué? Ah, mi banda de metal preferida es Nightwish. Pero cuando estaba tarde ya. Ah, ok. Sí, completamente de acuerdo contigo. Es la primera persona que, ah, menciona la banda. Ah, recuerdas. Prosigue, prosigue. Muy buena lección, muy buena respuesta, la verdad. Sí, sí, sigue, 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 sigue. Sí, sí, de hecho, la conocí en la preparatoria por una amiga, y mi amiga me dijo, ay, tienes que escuchar esta banda, este, tiene una vocalista, o sea, su vocalista es muy, 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 muy buena. Y yo dije, pues, ok, o sea, habrá que verlo, ¿no? Cuando la escuché, dije, guau, sí, su vocalista es muy buena. Y este, y fue mi mejor, o sea, me gusta mucho Nightwish porque siempre que veo a esta amiga, siempre, 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 siempre pone la misma canción cuando nos vemos. Entonces, es como regresar a la preparatoria y volverla a ver, y así, entonces, por eso Nightwish es mi banda favorita. Ok, y de Nightwish, ¿cuál es la canción que más te gusta? Ah, Wishmaster. Ah. Apenas la escuché otra vez. Sí, 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 Wishmaster es mi canción favorita. ¿Quién te pregunta? Ok. Yo tengo una relacionada con los libros porque, pues, ahí sí me quedé bien corto. Esta saga que es su favorita, la de Crónicas Vampíricas. Ajá. Pues, está medio, ahora te preguntar de qué trata, ¿no? Pero, o sea, en sí, ¿cuál es la trama? Ok. La trama es, ah, le está, o sea, le está de, bueno, se supone que Luis, en entrevista con el vampiro, sería como el personaje principal. Pero, todos, o sea, los fans de Anne Rice empezaron a preguntar qué había pasado con el Estad, y por qué el Estad era así, y que no sé qué. Entonces, hizo un libro que se llama El Estad del Vampiro, donde te cuenta toda la historia del Estad desde que lo convierten en vampiro, y cómo se va desarrollando conforme los siglos, por así decirlo, ¿no? O sea, cómo se va adaptando, cómo un vampiro se va adaptando del año en donde lo convierten, que es la revolución francesa, a la actualidad. O sea, que empieza ya a escuchar música diferente, empieza a ver ropa diferente, o sea, empieza la tecnología, y cómo empieza a revolucionar el Estad a través del tiempo. Entonces, este, todo gira alrededor del Estad, en este libro, por así decirlo, y en este mismo libro conoce a una vampira que es vieja, y que tiene el espíritu del vampiro que los, que es como el vampiro padre, ¿no? O la vampira madre. Entonces, este, empieza como todo un rollo para todos los vampiros, porque hay vampiros que se quieren quedar como en la oscuridad, y que no sean casados, ni reconocidos, ni nada. Y la revolución del Estad, que es como para que los vampiros puedan andar libres, y puedan salir, y puedan hacer cosas como las personas normales, pero pues en la noche, ¿no? Y este, entonces empieza como toda una batalla, y se empiezan a dividir como los que quieren seguir siendo, pues sí, primitivos, y pues seguir viviendo como en sus costumbres, y así, y pues el Estad que viene a revolucionar como todo eso, ¿no? Y pues hace muchas cosas, algunas no tan buenas, algunas como para saciar su curiosidad solamente, y este, empieza a conocer diferentes vampiros que hacen diferentes cosas, que tienen diferentes poderes, como fuego, como leer mentes, o sea, como cosas más así, y vampiros, y vampiros que ya se dedican a la medicina, pero a la medicina enfocada en vampiros, y ya, o sea, empieza como todo, empieza a trascender el vampirismo a través de la historia, y de eso trata en general. Ok, suena más complicado de lo que parece, pero pues imagino que ya leyendo, pues todo queda más claro. Sí, de hecho, sí, o sea, al principio empiezas como con un árbol genealógico, quién es el vampir, o sea, por qué empezó el vampirismo, y quién fue el, quién trajo al espíritu, y cosas así, o sea, empiezan como ramas a separarse, y cuando llega al estar, empieza como, como historias diferentes, o sea, como personas diferentes, de ramas diferentes, porque no todos vienen de la misma rama, entonces, sí, es como complicado explicarlo, pero cuando lo lees, dices, ah, ya, ya sé de dónde viene este. Sí, sí, es la cuestión. Pues, bueno, Lore, se nos acabó el tiempo, eh, ¿gustas mencionar tus redes sociales para que te sigan? Sí, ah, es Odeth, yo bajo el EMI, que es este, creo que para, es para Instagram, y también para TikTok, y Facebook no tengo, porque, lo cerré para mi examen, ok, y este, pero, en Facebook, son, en Facebook, son, soy Lorena Álvarez, y, pues, creo que son las que más ocupo, ah, Sí. Bueno, chicos, no olviden darle like al video, comentar, y suscribirse, y tampoco olviden seguirnos en nuestras muy sensuales y bonitas redes de TikTok, y Instagram, que estamos como caballeros, cinco soles. Exacto. Eso sería todo por nuestra parte, y, pues, tengan buena machine. Gracias. 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 Gracias.